Don Juan y Doña Rosa En aquel tiempo que bailaron Chababé Celebraban bodas de hoy con amigos bien talos Al copa del acordeón perdulera de esos tiempos Balanceaban su cadera acunando su recuerdo Qué lindo que hubiese sido poder detener el tiempo Para escuchar melodía del acordeón de Don Checho Qué lindo que hubiese sido poder estar en la fiesta Para bailar con iguaina una llama de maceta Hermosas fiestas puebleras que en mis pagos se armaban Con motivos melodiosos de acordeón así guitarras Qué lindo que hubiese sido poder vivir aquel tiempo Donde toda la paisana dan un abrazo fraterno Al cobijo de la luna las cosas nuestras cantaban En plena noche entre ríos perfumada de cebada Siempre suena el acordeón ahuyentando los pesados Palaceando despacito jugando con la cadena Ahí en el patuna fiel con olor a madrecer En el cruce del camino que un encampo en las islas Resonjaba el acordeón musiqueando en esta fiesta Qué lindo que hubiese sido poder detener el tiempo Para escuchar melodía del acordeón de Don Checho Qué lindo que hubiese sido poder estar en la fiesta Para bailar con mi guaina Unos chamamemaceta Unos chamamemaceta ¡Gracias!